Ojo a este dato, en los últimos seis meses... ...el abandono animal ha crecido hasta un 30% en la región... ...cifras que han masificado las protectoras de Cartagena... ...que piden a la población no comprar animales de compañía... ...estas navidades, desde Adoptavida... ...luchan por asegurar la dignidad de estos peludos. No se trata de un juguete ni de un pasatiempo... ...esta apareció en la rambla de aquí, de Benipila, en Cartagena... ...estaba ya días tirada y iba echando sangre, pur... Un año más se hace un llamamiento para que regalar animales de compañía... ...no encabece la lista de prioridades... ...si no se van a tener en cuenta sus necesidades. Igual que te preocupas por un miembro de la familia... ...te preocupas exactamente igual por el perro... ...tiene que estar su veterinario, su cuidado, su vacuna... ...todo, todo, todo a... Seguro que a este no le falta nada. Normalmente siempre todas las revisiones, las vacunas y demás... ...y bueno, ya la comida y las chuches y eso. El abandono ha crecido hasta un 30% desde verano. Estos pobres viven, muchos de ellos en jaulas... ...durante mucho tiempo esperando un hogar que no llega. Son un miembro más de la familia. Para mí el perro lo es todo, o sea, le tengo un cariño impresionante. Que nos regalan momentos inolvidables... ...y miradas que marcan. Es la abuela del perro. Es el que mejor vive de la casa. Un abandono que pone entre las cuerdas a las protectoras. Pues yo ahora mismo en casas de acogida, y en mi casa también hay algunos... ...pues a lo mejor alrededor de unos 30, 40. Si la carta a los Reyes Magos se completa con este deseo... Y al que más tiempo hay que dedicarle. ...ellos abren sus puertas... Y si tienes un poquico de humanidad, lo haces. ...para que sus patitas... ...marquen nuestros hogares. Sí, 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 bienvenido, no compártles. ¡Rap! ¡Rap!